Bueno, vamos a hacer contraste de hipótesis para la proporción. Dice, un titular de prensa afirma que el 70% de los jóvenes de una ciudad utilizan las redes sociales. Eso es la probabilidad, la proporción de la población. Para contrastar la veracidad de tal afirmación, se toma una muestra aleatoria de 500 jóvenes. n es igual a 500. Y se obtiene que 340 de ellos utilizan la red para comunicarse. O sea que la proporción de la muestra que he cogido es 340 de 500. Esta no la usamos para los cálculos, la usamos para comparar después. Da 0.68, ¿vale? Pero esto es de la muestra. Muestra. Y nosotros tenemos que hacer el intervalo de confianza para la población. Dice, analice mediante un contraste de hipótesis bilateral. Este es un ejercicio de selectividad y te lo dicen ya bilateral. Y te ponen P igual a 0,7. Esa sería la hipótesis nula, que la probabilidad es 0,7. Y la alternativa es que la probabilidad no es 0,7. ¿Vale? Si se puede aceptar con un nivel de significación del 1%, que dicha afirmación es cierta. Vamos a buscar la tabla de la normal. Vamos a buscar la tabla de la normal. Entonces, vamos a hacer dibujitos, porque dicen que os piden el dibujito. Y lo que tenemos es esto. ¿Vale? Nosotros tenemos que ver si la proporción es 0,7. ¿Vale? Entonces, yo voy a coger un intervalo de confianza, donde aquí dejo 1 menos alfa. Y cada uno de estos trocitos es alfa partido 2 y alfa partido 2, que en total es alfa. 1 menos alfa y aquí es alfa. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es intervalo de confianza al 1% de aquí a aquí, y si este valor entra dentro del intervalo de confianza, acepto la hipótesis nula, y si se sale fuera, pues no la acepto. El intervalo de confianza para la proporción tiene esta fórmula. P menos zeta de alfa partido 2 por raíz de p por q partido n, y p más zeta de alfa partido 2 por raíz de p por q partido n. q ya sabemos que es 1 menos p, sería 0,30, y ahora sustituimos. Bueno, vamos a calcular zeta de alfa partido 2. Si es un 1% es 0,99, y 1 menos 0,99 es 0,01. Si lo dividimos entre 2, porque es alfa partido 2, sería 0,005, y lo que tenemos que buscar en la tabla es 0,995. Así que zeta de alfa partido 2 sería, buscamos en la tabla, 0,995, y da 2,575. ¿Vale? Entonces, esto sería, 0,70, repito, que no es esta, que esta es para comparar, que se coge la que da en la hipótesis nula. Ahora, menos 2,575 por raíz de p, que es 0,7 por q, que es 0,3 partido n, que es el tamaño de la muestra, 500, y 0,70, más 2,575 por raíz de 0,7 por 0,3 partido 500. Vamos a ver. Esto sería, voy a calcular esto, raíz de 0,7 por 0,3 partido 500, por 2,575, Pues eso da, 0,70 menos 0,05277, y 0,70 más 0,05277. Si hago el intervalo, me da, 0,70 menos 0,05277, y 0,64723. Y por el otro lado, 0,70 más 0,05277, 0,75277. Y entonces digo, como el 0,68, si entra en este intervalo, acepto, H0, la hipótesis nula, que dice que la proporción es 0,7. O sea, que puede ser 0,7. ¿Vale? Y si estuviera por fuera, pues no la aceptaría. Y ya está. Aquí dice que, con una probabilidad de equivocarnos del 1%, con muy poca probabilidad de equivocarnos, aceptamos que el 70% de los jóvenes de esa ciudad utilizan las redes sociales. Os digo, si me diera 0,60, que está afuera, sería muy difícil aceptar que el 70% de la población lo hace. Pero como me da 0,68 en una muestra de 500, puedo estar bastante seguro de que es verdad esa afirmación de que es 0,7.